Hola, queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal. Es la Turcolu explicó tímidamente, sentí amor por él por primera vez después de ese incidente. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, suscríbete a mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta. No olvides seguir mi canal. Es la Turcolu, uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos, sorprendió y conmovió a sus fans con sus sinceras declaraciones. Turcolu, que se ganó el amor de millones con su belleza y su actuación, habló abiertamente por primera vez sobre su vida privada. En su tímida declaración, el famoso actor explicó cómo latía su corazón y cómo cambiaron sus sentimientos. Es la Turcolu llamó la atención con la respuesta que dio a una pregunta durante la entrevista. El famoso actor arrojó luz sobre el comienzo de sus sentimientos al decir, sentí amor por él por primera vez después de ese incidente. Los fanáticos comenzaron a preguntarse qué era este incidente y hacia quién estaban dirigidos estos sentimientos. Aunque Turcolu no dio un nombre claro, las acusaciones de que la persona que implicaban sus palabras era al Ibrahim Ceyhan se difundieron rápidamente en las redes sociales. Esla también dio pistas sobre los detalles del incidente que mencionó. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me sentí muy solo. Pero en ese momento algo cambió, vi que mis sentimientos no eran correspondidos y una cálida chispa apareció en mi corazón, dijo. Estas palabras de Turcolu parecen señalar algunos momentos de crisis, especialmente los vividos en el pasado reciente. Estaba tan acostumbrada a la gente que no me entendía y actuaba solo según su propia verdad. Pero esa fue la primera vez que sentí que alguien realmente me entendía. Esto fue muy valioso para mí. Quizás no era plenamente consciente de ello en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que ese fue el momento en el que todo empezó. Luego de estas declaraciones, las redes sociales quedaron literalmente sacudidas. La relación pasada de Esla Turcolu con Alilbrahim Ceyhan y el vínculo romántico entre ellos volvieron a salir a la luz. La armonía de la pareja y los emotivos momentos compartidos en los proyectos que protagonizaron juntos comenzaron a ser analizados nuevamente por los fanáticos. Turcolu añadió las siguientes palabras al final de su declaración. A veces la vida nos puede llevar a diferentes lugares, pero el amor que sientes siempre permanece contigo. Incluso si esa persona no está en tu vida, las emociones que te trae permanecerán contigo toda la vida. Estas palabras provocaron un debate sobre si Turcolu implicaba una despedida o un nuevo comienzo. Mientras algunos piensan que el famoso actor se refiere a una relación pasada, otros sugieren que estas declaraciones pueden ser señales de un nuevo amor. Después de sus emotivas declaraciones, Esla Turcolu también compartió sus planes profesionales. Turcolu afirmó que se está preparando para un nuevo proyecto de serie y también afirmó que concede importancia a su desarrollo personal. Estoy tratando de entenderme mejor a mí mismo y a mi vida. Este proceso también tendrá un impacto positivo en mi actuación, afirmó. Estas sinceras declaraciones de Esla Turcolu tocaron los corazones de sus fans. Estas sinceras palabras del célebre actor arrojan luz sobre el viaje emocional de una persona que afrontó su pasado y compartió valientemente sus sentimientos. Se esperan con curiosidad los próximos pasos de Turcolu. Estas sinceras declaraciones de Esla Turcolu tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Muchas personas enfatizaron que el proceso emocional que experimentó Esla fue una realidad que no solo ella sino también muchas personas podrían encontrar en sus vidas. Un fan dijo, Esla, gracias por compartir tus sentimientos tan abiertamente. Su coraje también nos da fuerza a nosotros, dijo otro, mientras que otro dijo, La historia de Esla y Alil nos afectó profundamente a todos. Espero que escuchen sus corazones, comentó. Tras las declaraciones de Esla, todas las miradas se dirigieron a Alil Brahim Ceylan. Sin embargo, el famoso actor aún no se ha pronunciado al respecto. Según información de su círculo cercano, se ha sabido que Ceylan últimamente se ha centrado en su trabajo y ha preferido guardar silencio sobre asuntos relacionados con su vida privada. Sin embargo, los fanáticos examinaron las cuentas de redes sociales del dúo. Si bien se afirma que las publicaciones recientes de Esla tienen un tono emotivo, cabe destacar que Alil comparte publicaciones más orientadas a los negocios. Esla Turcolu también habló en su entrevista sobre un desarrollo emocionante en su carrera. El actor, que anunció que protagonizaría una nueva serie, se abstuvo de dar detalles, pero dijo que el proyecto era muy especial y le generaba mucha emoción. Este proyecto será un punto de inflexión para mí. Tanto mi personaje como la historia dejarán una profunda huella en la audiencia, dijo Turcolu, añadiendo que sus fans no pueden esperar su creatividad. Estas declaraciones de Turcolu demostraron una vez más ante los ojos de sus fans que no solo es un actor, sino también una persona que expresa con valentía sus sentimientos. Si bien Esla está subiendo rápidamente los peldaños del éxito en su carrera, este viaje profundo y emocional en su vida privada también revela su lado humano. Después de estas sinceras confesiones, los fans desean que Esla encuentre su felicidad y logre un mayor éxito con sus nuevos proyectos. Por otro lado, sigue siendo motivo de curiosidad si lo que pasó en el pasado con Alil Brahim Ceyhan algún día volverá a afectar sus vidas. Al final de la entrevista, la siguiente frase dicha por Esla Turcolu quedó grabada en la memoria de sus fans. Todo en la vida comienza con la sinceridad. Si puedes abrir tu corazón, las personas adecuadas encontrarán el camino hacia ti. Estas palabras revelan tanto la madurez emocional de Esla como como sus experiencias la han convertido en una persona fuerte. Esla Turcolu continúa ganándose los corazones de sus fans no solo con su talento sino también con su sinceridad. Según la información recibida del círculo cercano de Alil Brahim Ceyhan, el famoso actor respeta el proceso emocional por el que está pasando Esla y se preocupa por su felicidad. Esta situación se interpreta como un indicio del amor que aún sienten los dos actores el uno por el otro. Las declaraciones de Esla Turcolu resonaron no solo entre los fans sino también entre los antiguos amigos de la famosa actriz. Los actores y el equipo de producción con el que había trabajado antes le enviaron mensajes de apoyo después de las sinceras palabras de Esla.